No lo quiero sonreír Es la crisis de la verdad Hoy hay fiesta por aquí Hoy en vivo como soy loco Ya sólo vive del par Y aquí no se puede escapar ¿Por dónde tengo que ir? Yo siempre seguí las rayas Detrás donde quieras pero lejos En aquellos doloros complejos Deja en mundos que tengo atrapados De los libros siempre fotojados Mira que ya no estoy No quiero así me voy Me quedé pillado allí Como la luz de la piel La meta pa' mí Yo no quiero sonreír Ya tan triste la verdad Hoy así está por aquí Vamos a bailar No solo vive de paz Y aquí no se puede estar Por donde tengo que ir Siempre seguí las rayas Mientras donde quieras veo lejos Para ellos todos los complejos Dejo un dejo mundo en un juego agapado Siento así lo sufres todos danos Mira que ya no estoy Llega así Llega así me voy Me quedé pillado allí Como la luz de la piel Nada que decir Nada que decir Oye Está bien así Te quiero a morir La meta pa' mí Solo quiero sonreír Y esta triste la verdad Hoy hay fiesta por aquí Vamos a bailar Vamos a bailar Ya Me voy Me quedé pillado allí Toma la luz de la piel Me quedé pillado allí Me quedé pillado allí Gracias por ver el video.